Emisora preferida Generaciones Radio Dile la verdad, dile que soy yo Estés donde estés, en Santo Domingo, República Dominicana, son las 10 de la mañana Viva la música Generaciones Radio presenta Un Café Con, donde estaremos compartiendo con invitados del acontecer nacional e internacional Aspectos relevantes de sus vidas Por tu emisora digital Generaciones Radio Estés donde estés Muy buenos días, buenos días, buenos días, mis amores Bienvenido a su espacio en las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana Hoy es viernes, señores, al fin viernes 28 de febrero del año 2020 Inicia el fin de semana para descansar y compartir con familiares y amigos Aunque unos hicieron puente, otros no como nosotros Estamos aquí como siempre dando la batalla para llevarles a ustedes lo mejor Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad Queremos hacerles felicidades a todos los cumpleaños en su día En esta oportunidad vamos a compartir un café con Manuel Gerardo Waynes ¿Lo dije bien, Manuel? Sí, sí, Manuel Gerardo Waynes Él es emprendedor de pulseras artesanales Presentamos a quien está hoy en los controles, Johnny Fragiel Quien les habla, Egmil y Tomás Nos pueden ver en nuestra cuenta de un café con RD en live desde ya En la cuenta Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch Y nos pueden escuchar por nuestra página web generacionesradio.com Cualquier inquietud que tengan con respecto al invitado del día de hoy La pueden hacer a través de plataformas digitales que les acabo de mencionar Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buen día, buen día Todo bien aquí Gracias a Dios presente Y gracias por la invitación a su programa el día de hoy Qué bueno Cuéntanos un poquito de tu historia Antes de comenzar con lo que fue la elaboración de las pulseras La venta de pulseras ¿A qué te dedicabas o qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero telemático No sé si sabes lo que es Pero es una carrera que tiene que ver con telecomunicación, electrónica Todo lo que es sistema, tecnología Y me dedico a laborar en el área de telecomunicaciones ¿En qué momento surge la inquietud o la necesidad de hacer pulseras y de emprender con ellas? Bueno, principalmente me gustan, que es lo primero Y luego pasó el punto de que la mayoría de personas que ya tienen este tipo de negocios Fabrican o la adquieren ya hechas Entonces son personas que a veces no tienen para el SAI como el mío Que es un SAI especial Un poco grande, más grande de lo normal Sí, él es un poquito grande Sí, sí Un poquito Y entonces a través de mi esposa Que ella también hace manualidades y todo eso Ella me dijo, no, pero vamos a aceptar a ti Y entonces yo vi cómo se hacían Ella me explicó Y yo empecé a usar la yo Y a través de mis allegados, círculos de amigos y todo eso Me empezaron a decir, esa pulsera, esa pulsera, esa pulsera Y yo dije, bueno, aquí puede haber una opción de negocio y de emprendimiento En el cual así fue el motor Principalmente el motor fui yo Que yo necesitaba y la persona que tenía O sea, tú las querías de uso personal nada más O sea, que comenzó la gente Ay, pero qué bellas Y bueno, hay un potencial ahí Exacto Y las personas, como le comenté Que ya las tenían hechas No tenían para mi SAI Y yo entre las diferencias y lo que caracteriza pulsera ARD Es que trabajamos en base a lo que el cliente final quiere O sea, en base a la combinación de piedras En base a los SAIs Nos especificamos mucho Porque a veces tú ves también personas en la calle Que andan con pulsera Que le cuelgan o le quedan muy apretadas Y solamente por eso monitas la usan Pero nosotros nos especificamos en eso En que, como yo soy uno de los principales beneficiarios En tener un SAI de acuerdo a tu mano A tu muñeca Exacto ¿Y eso hace cuánto fue? Ya vamos para tres años Tres años que tú comenzaste a hacer pulseras Porque las haces tú actualmente Sí, sí ¿Pero es muy difícil hacer pulseras de ese tipo? ¿O es fácil? Bueno, es fácil en el sentido de que si te gusta Y también una forma de salir de la rutina Es una forma mía de desestresarme Es algo de yo hacer fuera de lo que hago normalmente diariamente En mi área de trabajo Y me siento, o sea, cuando yo tengo una habitación Tengo un estudio preparado para hacer todo eso Y cuando me meto ahí me dura un día entero ahí Un día entero Te pide, por ejemplo, con piedras particulares O tú le haces una combinación a ver si le gusta Yo tengo ya hechas Vamos a mostrarlas aquí para que las vean Ah, ok Ah, sí, vamos a poner Ah, yo creo que las vean Ya, pero no ven aquí Ah, bueno Hacemos un movimiento mientras tanto aquí Ya, ya están viéndose aquí Pues igual pueden ver desde allá Aquí también Ajá, vamos a ponerlas así Ok Ajá, por ejemplo, estos modelos Estos modelos que son en piedras Principalmente ya yo tengo estos modelos creados Pero si cualquier persona, cliente, lo que sea Me dice, no, yo quiero que tú me hagas esta combinación Con este dije, estas piedras Se las trabajamos sin ningún problema Hemos hecho ya para parejas Para grupos de personas que quieren pulseras iguales Hemos trabajado con diferentes tipos de clientes Y estas también son de las más recientes Pero, por ejemplo, estas no las haces tú, ¿no? Estas son de las más recientes Pero estas sí No, no, no Estas, todas estas que tienen Vienen listas En acero inoxidable Y tienen un baño en oro blanco Oro rosado y oro amarillo Yo conseguí un contacto en Colombia Que me las envían desde Colombia Y tenemos esta también Porque incluimos la parte de la mujer Y también la parte Que también tienes Collares Collares, ajá La parte femenina Pero fue por solicitud de la gente Que te estaba pidiendo Sí, sí O que ustedes quisieron Inclusionar en esa área también Bueno, es algo que No hemos dado cuenta Que a veces tú tienes que No hacer tal vez Lo que tú entiendas que está bien Sino lo que a la persona A lo que el público te pida Entonces, a partir de ahí Hace como un año Agregamos estas Que son principalmente femeninas También hay masculinas En esos estilos Pero principalmente Es para un público femenino Que él ha aceptado muy bien Y también varonil Los de hombres Que quieren hacerle los regalos A las mujeres ¿Estas o esas son de hombres? No, esas son femeninas O sea, que a las mujeres Se les hacen un poquito Más gruesas, ¿no? Las mujeres No las son Sí, porque lo bueno De estas que Bueno, aparte que ellos Te lo pueden hacer a medida Pero ustedes son Son todavía tienda online Sí Somos online Porque para tomar la medida Por ejemplo De una muñeca Por ejemplo Mi cuñada tiene la muñeca De un niño de nueve años Yo le pregunto eso Y a veces con la foto ¿Y cómo sacan ustedes la medida? Con la foto O también Con la foto Con las pulseras Si ya tienen pulseras Porque mira, fíjate Te lo traje a un chico También con unas pulseras Y me mandó una pulsera A mi cuñada Y eso fue imposible Que le quedara la pulsera Estas son las de hombres Que también tienen un baño En oro Y son de acero inoxidable Que también Para un tipo de público Que tal o no le guste Estas que son Claro, porque estas son Como sport Digamos que estas son Más formales Más formales, ¿verdad? Sí Pero son, como te digo Son adaptadas O sea, pues las puedes adaptar A la muñeca Lo bueno de estas Es que son ajustables A partir de tus muñecas Entonces Pero para el tamaño Y todo eso Normalmente ya Como tenemos 3 años Le pedimos a los clientes Que nos envíen Una foto de la muñeca De la persona Que se va Que va a usar El usuario final Y a partir de ahí Ya podemos determinar La El diámetro Por decirlo así ¿Qué tipo de piedra es esta? Porque es fría Es una piedra Ese El nombre Es una piedra Aquí tenemos onyx Y tenemos una piedra Que es una piedra pulida Como esta Que se ven aquí Pero tenemos diferentes tipos de piedras Tenemos ágata Tenemos jade Tenemos Ojo de tigre También No son piedras Pero son en madera Estas que están aquí Para las personas Que quieran en madera Tenemos diferentes O sea Tenemos estas que se llaman Acerinas Que son de acero Con Bueno Acerinas se llama Como tal Ese material Pero la mayoría Son piedras pulidas Que Empezamos a decir Salud Que vamos a acabar En el día de hoy Si no Porque tienen una gran variedad De piedras ¿Cuál es el costo? El costo De las pulseras Oscila Entre 350 pesos Y 700 pesos Las más caras O sea Todo depende Pero más caras Porque tiene Por el tema De las combinaciones De los tiges De las piedras De las piedras Como tal Pero las que son Por ejemplo Solamente en piedra Tienen un costo De 300 400 pesos Y estas que están aquí Que son para damas ¿Cuánto cuestan? Estas son para damas Aquí tenemos 500 pesos Las que son así Que parecen como un guillito Son 650 pesos Y así desigualmente O sea Los precios para damas Son también 500 600 pesos O sea Son Un detallito En el cual Tú puedes Agradar a una persona Y no tener que hacer Una gran inversión Bueno la verdad Que viene el mes La mujer Ya sabe donde comprar Porque el 8 de marzo Es el mes La mujer Y tienen que hacer Un detalle a nosotros De verdad Ahí están escribiendo Yo sé que yo no leo Desde aquí hasta allá Vamos a ver Bueno son amigos El mega Mi hermano Ese soy yo Manuel Ernesto De Ardo Weiss Son amigos Y personas Que me conocen Que me están Mandando salud Igual por acá Pero bueno Muchas gracias A todos los que están Sintonizando Generaciones Radio Ajá Entonces Variando desde 300 Hasta mil y picos Dependiendo del modelo Dependiendo de la piedra Dependiendo también del dije Exacto Ahorita fue difícil Digamos Este emprendimiento A sus inicios Tuviste que sacrificar algo O algo que surgió Que se te fue dando Paulatinamente Al paso Bueno En realidad El sacrificio principal Fue la organización Y también La inversión inicial Al momento de Tener que Comprar Diferentes Tipos de materiales Tal vez Hay muchas personas Que no están Escuchando Que saben Dónde adquirir Estos materiales Otros que no saben Pero la mayoría Son creaciones Y los materiales Son Estamos en una isla A veces los materiales Son limitados Tenemos que esperar Que los suplidores lleguen También he tratado De comprar Por intener materiales Pero como hay que comprarlo En gran volumen También las limitaciones Son un poco escasas Pero la principal Eh Situación que yo he presentado Es el tiempo Debido a que mi trabajo También Me implica mucho tiempo Manejo ¿Pero tu persona Te ayuda cuando Hace las pulseras? Eh No Ella hace Ella es con sus cosas Y yo con lo mío Ella trabaja Con accesorios Para mujeres Ella también tiene Una cuenta de Instagram Sori HMA Que trabaja todo a mano Bordado Cocido Trabaja con piedras También Pero son aretes Collares Que eso es Artesanal Ella para hacer Una arete Dura hasta 2 horas 3 horas Haciéndolo Más Por la vista De tener Pero imagino Hay que cuidarse La vista Trabaja con lupa Y todo Porque las piedritas Claro Ay no Tu esposa De tener mucha paciencia Me imagino Porque A veces A veces Ese tipo de cosas Hay que tener Eh Paciencia De verdad Y mucha Si si Tratamos de tenerla Bueno Pero Una cosa Es hacer las pulseras Con estas piedritas Que son más o menos Que tú las puedes ver Otra cosa Mira con detallitos Con una lupa No no Eso se desgasta Pero te la viste Y la paciencia Que puedes tener Si te sale mal Tienes que abratarlo completo Entonces bueno Me imagino que De tener mucha paciencia Y el tiempo O sea Ha sido el mayor sacrificio En el cual Hemos tenido que involucrar Tiempo Tal vez de compartir Tal vez de salir Tal vez de hacer cosas Por invertirlo En este proyecto Que al final Entiendo yo Que puede ser O una segunda Fuente de ingreso Para la familia O también Puede ser En un momento La principal Porque también Ya en este año Eh Hemos involucrado Lo que es Las ventas Al por mayor Eh Ya tenemos puntos De ventas En los cuales Pueden ir Y adquirir ¿Cuáles son los puntos De ventas Que tienen ustedes Actualmente? Ahora mismo Estamos trabajando Con las barberías Las barberías Para nosotros Fue un nicho De mercado En el cual Se pudo ver Que principalmente Van hombres Y también como La pulsera Es un accesorio El cual además De tu ir a una barbería Tal vez Vete una cerveza Pasar un buen momento Tu puedes tener La opción De adquirir Un accesorio Dígase la pulsera Que puede complementar Tu estilo Lo que buscamos Como que sea un complemento Al corte A cuando tu vayas A la barbería A prepararte Para alguna actividad Tu adquieres una pulsera Para combinarla Con una camisa Lo que sea Y ahora mismo Tenemos dos puntos Uno es En la peluquería La peluquería Es una barbería Que está ahí En la San Martín Y el otro punto De venta Es otra barbería Que está aquí En la plaza Del Body Shop En Naco Que se llama Him Barber Shop Que esos ya son Puntos de venta Y estamos tratando De expandirnos Ya sea Estamos hablando Con personas En la Romana Santiago En diferentes áreas O sea Pero aquí tienen dos puntos Por ejemplo Aquí en Santo Domingo En Santo Domingo Tenemos dos puntos de venta Donde ya ellos son Nuestro distribuidor O por decirlo así Y ahí pueden ir Y de los modelos Que están ahí O si quieren Cualquier otro modelo Cualquier modificación A través de ellos También podemos Trabajarlos Tenemos la página web Para la gente Puede ver tus modelos Allí La cuenta de Instagram Es Página web La cuenta de Instagram La cuenta de Instagram Es Arroba Pulseras RD On the score O rayita abajo 809 Ahí pueden ver Todos los modelos El catálogo De pulseras existentes Tanto para hombre Mujer Pareja Actualmente ¿Tienes cuántas pulseras? ¿Eh? Actualmente En la cuenta O sea El catálogo El catálogo El catálogo Yo sé que es infinito Porque tú puedes hacer Muchas combinaciones De pulseras Pero digamos Las que tienes ya listas Que ya sé Que son los modelos Bueno Hay más De dos mil modelos Diferentes Dos mil modelos Imagínate O sea Que tiene que haber Dos mil modelos No O sea A veces La persona Cuando yo le digo Pero entra a la cuenta Dime el modelo Que te gusta Me dicen eso mismo Que hay demasiadas opciones Para elegir Y que le gustan Casi todas Bueno ¿Cómo las todas? Lo que me dicen Es eso Que a veces Algunos clientes Que son más indecisos En ese sentido Me dicen No, no, no Yo entiendo A la que tú entiendas Y me vas al gusto mío Me dicen lo que le gusta Lo que no le gusta Me gustan estos colores Hazme unas combinaciones Con estos colores Porque me dicen Que de todos los modelos Que hay Le gustan casi todo Coy Es verdad Porque todos los modelos Son bien bonitos Tienen que entrar a la página Es pulseras RD On the score 809 Ya sea Pulseras RD On the score O rayita abajo 809 Y otro punto Que estamos en Dominicana Pero ya también Hemos trabajado Con clientes internacionales Que por ejemplo En la misma cuenta Lo pueden ver Hay personas en España Que ya tienen pulseras De nosotros Pero eso se las hace Llegar a ustedes Por envío O que vienen los familiares Para acá Porque yo imagino Que un envío De aquí hasta España Por una pulsera De ser carísimo ¿No? Sí Hemos hecho envío De Estados Unidos Envío directamente A New York Específicamente New York Miami Y Orlando Específicamente En Estados Unidos Pero ya Europa Si ha sido A través de personas Que por ejemplo Las personas Que tienen familiares acá Que quieran adquirir Se las enviamos O se las hacemos llegar Y ellos ya Cuando se van Se las envían Pero por ejemplo Ustedes que la gente Que la compró En Estados Unidos Que es la más cercana ¿Son revendedores? No, no, no O son personas Que ahí me gustaron Y yo quiero Clientes ya Yo le explico El costo Le mando incluso Una cotización En la cual ven Cuánto va a salir El envío Y ellos dicen No, no importa Yo la quiero Y envíanosla Y... Pero sería bueno Que tuvieran un punto Ustedes allá ¿No? O sea, una persona Que venda sus productos Bueno, sí Estamos a la orden Alguna barbería De compatriotas dominicanos Que estén allá Que quieran vender Los productos Ellos también Pueden contactarlos Por Instagram Y se ponen de acuerdo Y le compran Y le dejan un peso Me imagino que ustedes A partir de cierta cantidad Hacen un descuento ¿No? Sí, sí Para los revendedores Pues por decirle así Por mayor Cualquier persona Que esté interesada Puede contactarme Al por mayor Llegamos a un acuerdo En el cual Salgan beneficiados Los revendedores Como nosotros también Claro, esa es la idea Para que ustedes tengan beneficio Ellos también Obviamente Se van a conocer A nivel internacional Porque esa es la idea ¿No? Sí, queremos eso Ahora, una de las diferencias Mencionaste creo que una En cuanto a que Hay muchas tiendas online Que ofrecen estos productos ¿No? Sí Y bueno Hay una libre competencia Que eso se le Eso es en todos los países En todo el mundo Hay competencia sana Digámoslo así ¿No? Exacto ¿Cuál sería el diferenciador De ustedes Con las demás empresas O digamos Tiendas virtuales Que ofrecen lo mismo? Bueno El servicio del cliente De nosotros A la persona Que se encuentra interesada Es muy particular Porque nos enfocamos En satisfacer Sus necesidades Como le dije Con los eyes Con ajustarle la pulsera Como ellos le entiendan Muchas personas me escriben ¿Tú la haces O tú la compras hecha? Por eso mismo Porque Así mismo como Hay libre mercado Le ha pasado Que cuando adquieren Otros productos Entonces le llega O tal vez Un material De no muy buena calidad Nos enfocamos En la calidad Del material En la calidad De las piedras Y de los dijes También como esta Que nos envían De Colombia En la calidad Son muy buenas Pero al final Lo que nos diferencia Es el trato El servicio Y el compromiso Porque a veces Nos enfocamos En una fecha de entrega Y cumplimos Con esa fecha de entrega Claro Fíjate una cosa Que en estos días Me estaba comentando Que casi nunca Un emprendedor Lo había dicho Creo que fue una señora Que hace Galletas María María Galletas Algo así Me disculpa Que el nombre Yo soy mala Para los nombres Pero muy mala Y ella nos comentaba Que una de las cosas Que es una persona Dominicana Y me dice Yo tengo que acostumbrarme A los pedidos De los dominicanos ¿Por qué? Porque los dominicanos Quieren las cosas Para allá Exacto Y me he dado cuenta También porque Con el emprendimiento Que estamos ahorita Fusionando Pasa lo mismo La gente quiere las cosas Para allá Si no es para allá No quiero nada Y ella me comentaba Que ella tenía que hacer Una Hacer un poquito más De cierto tipo de galletas Que pedían mucho Porque La gente se lo pidía Mira quiero las Cuatro fundas de galletas Pero eso es para allá En tu caso pasa también Lo mismo Que digamos No es que tú Tú tienes pulseras ya Obviamente Ya listas Hechas Y que bueno Si la quiera Es que diga ya Tú la tienes en la puerta Exacto Pero digamos Se trata el caso De que algún Algún comprador Te dice Bueno quiero esta piedra Con esta piedra Y tú no tengas ese modelo Y lo quiero para allá Que tengo una fiesta esta noche Y quiero poner una para esta fiesta Eh sí Normalmente para esa situación Como yo te dije Tenemos diversidad De pulseras Claro pero si no está lista Pero si no está lista Yo ando con material En el vehículo Pero bueno Tú trabajas Sí ¿Cómo vas a hacer Voy a la hora de almuerzo? Tenemos Sí Tenemos en la hora de almuerzo Hemos aplicado eso Y también Cuando salgo del trabajo Les digo no Yo salgo normalmente Seis media Siete de la noche De mi trabajo Yo les digo Nos juntamos las siete Ocho Y trato de previo La cita O sea Tener la lista Y por eso tengo materiales Y si no Trato de convencerlos Que podemos reunirnos O para mañana O podemos reunirnos De la que yo tengo hecha Elige tal vez una que te guste Y si no para mañana A la hora que tú me digas La tendrás También he trabajado De madrugada Con pedidos Que me dicen En la noche Mira yo lo quiero para mañana Entonces Tengo que hacerlo En la madrugada O bien temprano En la mañana Para poder cumplir Con las Los requerimientos De Sí Es que no No solo Nosotros los dominicanos Sino también Cualquier persona Que también me han hecho Pedidos de diferentes Nacionalidades Personas aquí en el país Que al final Necesitan O tienen que cumplir Con un regalito Se le olvidó Esa ley Compañeros Amigos Personas De todos lados Pasa eso Que a veces Se olvidan De una fecha Y para Agraciar a esa persona Uno tiene que hacerlo Sí Tengo un cumpleaños hoy Yo no me acuerdo El cumpleaños hoy Entonces Me acuerdo cuando me dicen Ay por fin vas a venir Ve El cumpleaños Mira tengo una emergencia Entre tres horas Me tengo un cumpleaños Pero te he tocado Por ejemplo Hay clientes que le gusta Digamos Ver Te he tocado encontrarte Con alguien en la noche Decirle Mira vamos a pautarnos En tal café Yo te llevo los modelos Ahí tú ves Porque hay gente Que le gusta Palpar pues Normalmente Ese tipo de personas Nos citamos en lugares públicos Porque normalmente Como son las redes No conozco a los clientes Las redes son buenas Y son malas Sí Tenemos que cuidarnos Exactamente Tanto yo como emprendedor Como el cliente Les recomiendo eso A todas las personas Que vayan a adquirir Productos a través de las redes No todas las cuentas Son malas No siempre hay malas experiencias También hay buenas experiencias Como entiendo Que van a tener Compulsar a las redes ¿Verdad? Pero siempre Traten de Citarse en lugares públicos En lugares donde Hayan más personas O sea Lugares abiertos Si le dicen No pasa por mi casa No Lo vamos a juntar En tal lugar Traten de evitar Las situaciones Porque al final Son situaciones Que le pueden traer Problemas a ustedes Como clientes Como también A la persona Que al final Quiera emprender Eso sí es verdad La verdad que sí Ahora Ustedes Por ejemplo La gente que compra Vía Instagram Ustedes le incluyen El delivery O eso va a depender De dónde O buscan un punto Céntrico Para poder hacer Las entregas ¿Cómo es el proceso? Tenemos las dos opciones Tenemos la opción De un punto De entrega Que es normalmente Donde se le entregan Ahí en la Gustavo Con Tiradentes Que ahí hay varios Negocios Que podemos Reunirnos En cualquiera de esos Que estén ahí O Si la persona Quiere que se le haga El envío Trabajamos con Ubermoto Le decimos Que lo vamos a poner En efectivo Y la persona Entonces cuando Llega el Ubermoto A nosotros Nos transfieres El costo De la pulsera Y Le pagan efectivo El Ubermoto Y el cliente final Paga el efectivo El Ubermoto Como si fuera un delivery Es un tema De que como la tarifa A veces varía No le decimos Un monto fijo Ahora si es fuera De la ciudad Como también se nos ha dado El caso A nivel nacional Hacemos envío También Que no lo dijimos Anteriormente Hacemos envío A nivel nacional Le ponemos una tarifa Que la tarifa Incluye lo que es El costo A través del autobús Más el costo De transportarnos A enviarse Normalmente Si es fuera De la ciudad Son 250 pesos Y si es interno En la ciudad Lo que le decimos A la persona Es que se la vamos A enviar Por Ubermoto Y la persona Eso varía según Según la hora Según el tráfico Según el tráfico Si llueve No llueve Ese tipo de cosas Si está muy Si la quiere para allá Y yo le envío El costo promedio Desde el punto De ellos me dicen Si ellos dicen Si envíamelo Entonces ya La persona Lo paga en efectivo ¿Hay alguna pulsera Que sea la consentida De digamos Tanto de hombres Como mujeres De ustedes Bueno Si esta que son De ojo de tigre Gustan mucho Esas son las que No se venden Las de ojo de tigre Las volcánicas Las volcánicas Son estas negras ¿No? Estas si Aquí no Aquí no hay Bueno aquí La tengo yo puesta Porque también Es la consentida Ah también Las que tiene puesta Son las consentidas Bueno tenemos Esta de ojo de tigre Que también Se solicita mucho Las turquesas En estos tiempos No se Bueno estas son Las de ojo de tigre Que están por aquí Estas son Las volcánicas La volcánica Hay en varias tonalidades Tenemos en azul Bueno aquí La pueden ver Esas se pueden mojar Por casualidad Si si todas estas pulseras Tú las puedes mojar Estas no Estas que son De acero inoxidable Como sabemos No es oro Tienen un enchapado O un baño en oro Se les recomienda A los usuarios A los clientes Que no la mojen Porque en realidad Una pulsera De este tamaño En oro Tiene otro costo Claro Porque si tú se imaginas Una pulsera en oro ¿Cuánto le va a salir? Entonces Yo les recomiendo Eso a las personas Las personas normalmente Tratan de cuidarlas Pero por ejemplo A pesar de que Estas tienen un dije Por ejemplo Estas se pueden mojar Las que tienen el dije Sí, sí, sí Esos dije No tienen problema Claro Pero no vayan a meter En la playa Sí, en la playa Porque el tigre Incluso el reloj Las que no tienen el dije Bueno, yo preguntaba ¿Por qué? Bueno Por ejemplo Las que no tienen dije Se pueden meter en la playa Sí, sí Todo lo que es piedra Yo no me la quito Por decirlo así Bueno, en mi casa Para bañarme y eso Pero ya en la playa En la piscina Yo ando con mi pulsera Sin problema Igual que toda la persona Que ya la tiene Así que bueno Si usted es medio descuidado Y le gusta bañarse con pulsera Ya sabe que se puede bañar Con pulsera En la playa En la piscina Esta es la que no tienen dije Las que no tienen dije Porque obviamente El dije tiene chapado Y se puede dañar O se puede oxidar Con el salitre Entonces eso es importante Hay personas también Que le gustan ese estilo Así medio viejo Los dije y eso Y yo le digo Bueno, si tú quieres Que te ponga viejo Mojalo Mojalo Exacto Lo mojalo Lo metes en la playa Y te queda perfecto En la medida Exacto Una Basado en tu experiencia ¿Qué recomendaciones Darías a los futuros emprendedores? ¿Qué se debe Y qué no se debe hacer? ¿Qué se debe? Primero enfocarse En lo que quieran hacer Crear una idea limpia Clara De lo que quieran Porque al final Lo que a veces Queremos hacer muchas cosas Y como queremos hacer muchas cosas Al final no hacemos nada Entonces si Si tú quieres algo Trata de enfocarte Primero en qué mercado Tú vas a abarcar Qué producto Tú quieres venderle a la persona Y saber Si ese producto Tiene buena aceptación Antes de tú hacer una inversión Para que no haya Una desilusión O una mala inversión En la cual al final Diga Contrale Invertir tanto dinero En esto Y al final No tengo ninguna Retroalimentación positiva En mis ingresos O sea Dinero Porque una de las cosas Que hemos compartido Con los emprendedores Es que por ejemplo La retroalimentación Como dices tú Viene después de dos Tres años quizás Que tú dices Bueno Puedes ver el capital Digamos la inversión La ganancia Al principio es difícil Es difícil Es difícil Porque tú Tal vez inviertes mucho tiempo Muchas horas En otra cosa Que tal vez podrías Estar divirtiéndote tú Pero cuando ya Los negocios Van caminando solos Y se riega la voz Que es principalmente Lo que aquí se busca En este tipo de negocio Que de boca en boca Se vayan comentando Hablando Diciendo Ah no Escríbele a esta persona Que esta persona Tiene buenos productos Pero todo eso A partir del buen servicio Y del buen Y del buen producto final Claro Eso es lo importante Yo tengo personas Que me compraron pulseras Cuando yo comencé Y todavía tienen la pulsera Y todavía tienen la pulsera Son buena calidad Entonces Contra viento y marea Todo Exacto Ahora Ustedes han participado En algún bazar Vienen a participar En algún bazar Próximamente Nosotros como Pulseras RD Hemos trabajado En bazares Pero La experiencia en los bazares Para nosotros No ha sido muy buena O sea En el sentido de que Uno tiene que hacer Una inversión Para pagar Por decirlo así Una mesa Excúsame a la persona Que tenga un bazare O que trabajen con bazares Cada quien tiene Su experiencia ¿Verdad? Pero la de nosotros Principalmente es que Hacemos la inversión Y lo que ganamos Son muchos seguidores O sea Van personas interesadas Ah sí Las vamos a escribir Y eso Pero Tal vez la inversión De estar En el bazar No nos ha sido Muy factible Entonces lo que preferimos Es seguir trabajando Con las redes sociales Con invitaciones Como estas Personas que quieran Saber sobre nosotros Y enfocarnos Más en la publicidad A través de las redes sociales Porque vemos los bazares Como publicidad No como Un punto Donde tú puedas Tener algún ingreso Claro Bueno Depende del día A la hora Bueno Muchos factores Influyen ahí En cuanto a los bazares El lugar También También el lugar ¿Ustedes tienen pensado Por ejemplo A futuro montar Alguna tienda? Por el momento no No Por el momento no Queremos seguir manejándonos A través de las redes También Si llega el punto De que se tenga que poner Alguna tienda Donde sea De pulseras Y otro tipo de productos También Estamos abiertos Para que funcione Imagino Tus pulseras Con lo que hace tu esposa ¿No? Si, si Sería bueno Pero eso sería ya Futuro ¿Cuáles son los proyectos Hablando de futuro? A corto Mediano Y largo plazo Corto Seguir expandiéndonos A través de diferentes Puntos de venta Dígase ya Seguir tratando De conseguir más barberías Porque entendemos Que eso es un punto Donde se puede seguir Desarrollando Las pulseras Mediano Sería ya Buscar más Personas Que quieran Pulseras Al por mayor Por decirlo así Para poder seguir Trabajando en volúmenes Y A largo plazo Tal vez Internacionalizarnos Como usted nos lo comentó Que al final Era un punto Que sería bueno Yo he estado El año pasado Viajé a varios países Y vi que también O sea Bueno Fui a Estados Unidos Brasil Panamá Y allá Fuera de lo que fui a hacer También Observé Eso de que Tiene buena aceptación Incluso En Estados Unidos En tiendas Se me acercaban Personas Y me decían ¿Y esa pulsera? Y yo Ah no Yo la hago Estamos dominicanas Pero podemos ver O sea Al final Queremos ver Si aparece algún Contacto internacional Que se interese En el producto Y si podemos Tal vez Internacionalizarnos Porque eso sería Una buena opción También Eso es bueno Tocar la puerta No quiere decir Entrar Pero está el intento De seguir tocando Y alguna de esas Tiene que abrirse Eso es obvio Bueno Llegó la hora De la publicidad Y queremos recordarles Que en Food Andrews Encontrarás Las mejores Hayaquitas De República Dominicana Le recordamos Que tienen Hayaquitas de chicharrón Que es maíz precocido Envueltas en hojas de maíz Tienen hayaquitas de chicharrón Tienen hayaquitas De espinaca De remolacha Tienen hayaquitas De aliñadas Y tienen hayaquitas Rellenas De carne molida También tienen hayaquitas Envueltas en hojas de plátano De plátano maduro Con chicharrón Y plátano verde Con chicharrón Todas con sus respectivos Ajos Salsas de ajo Y salsas de queso Así que les recuerdo Les pueden escribir Por Instagram Por privado A Arroba Food Andrews Ahí pueden Consultar precios Envíos Y todo lo que usted Quiera saber En cuanto a las hayaquitas Ya saben De Food Andrews Las mejores hayaquitas En República Dominicana Estamos compartiendo Hoy un café Con Manuel Gerardo Weiss Él es emprendedor De pulseras Artesanales Recuérdanos otra vez Saludelo Pero creo que está Refriado Yo creo que está Refriado O tiene alergias Una de dos Recuérdanos Las redes sociales Números de teléfono Para la gente Te contacte Manuel Las redes sociales Son en Instagram Nos pueden seguir A través de Pulseras RD On the score 809 Y el número De nosotros Es el 809 642 2527 Nos pueden contactar A través de Whatsapp O llamada También si prefieren Por ejemplo Los pedidos de pulseras Tienen que hacer Cuánto de antelación Si no están listas No están hechas Para un pedido Para un pedido Lo que les recomendamos A los clientes Que nos pidan Uno o dos días Con antelación Pero si es una situación Extrema Hacemos lo posible Ustedes han hecho Por ejemplo Pulseras a familias Completas Por ejemplo Si Y a grupos También De empresas Que quieren algún Color en específico Al color de la empresa Me imagino Si También esta Bueno El mes de febrero Que se está acabando Con la bandera Que fue la que hicimos Para ahora Para febrero Y se vendieron mucho Estas por ejemplo Si Tuvo buena aceptación Digamos que el mes de febrero Pero hay una situación Ahí particular Esta es una plaza de la bandera Que la gente está comprando Que lo identifique Con lo que es el país Ayer estábamos allá Pero era apoyando la marcha Y eso que estaba veniendo allá Por eso el color No, no El color un poco Rojo que estábamos Pero Estabamos apoyando la marcha ¿Cómo se llamaba? Trabucaso ¿No es que se llamaba allá? El Trabucaso Trabucaso Estuvo muy bueno por cierto Mucha gente Llegaron al millón por fin ¿Eh? Llegaron al millón Estaban esperando un millón De personas allá Hubo una muy buena concentración El número No tengo Pero hay buenas imágenes Donde se ven Yo entiendo que 300, 400 mil personas Se reunieron Quizás un poquito Porque yo vivo mucha gente Muchísima Sí, sí Bueno, eso lo veremos Entonces en las redes sociales El día de hoy Si llegaron al millón No llegaron al millón Eso es importante Pero creemos que para nosotros Los emprendedores El país Necesita eso Una estabilidad Y fuera de cualquier afinación política Lo que sea Lo que tenemos que enfocarnos Es en el país Y por eso Tanto yo como persona Como también Pulseras RD Estaba apoyando La marcha O la concentración Del trabucazo Porque entendemos Que tenemos que Mejorar Apoyar, claro Que hay que apoyar Apoyar y mejorar Y mejorar Tienes toda la razón Ahora tú sabes que La buena pregunta A todos los emprendedores En tu caso Tú tienes ya 3 años Con este emprendimiento Si llega el momento De escoger Entre tu trabajo Y lo que es Las pulseras ¿Tú has llegado a pensar Que si ese momento llega ¿Dejarías el trabajo? Bueno Para todo emprendedor Los ingresos fijos Son importantes Entonces Como le dije Nosotros en Pulseras RD Vemos A Pulseras RD Como una segunda Fuente de ingresos O sea Siempre lo van a tener Como una segunda Fuente de ingresos Exacto Por el momento Pocas personas Han dicho Lo que tú has dicho En este momento Muy pocas Bueno En realidad Bueno Esa es mi forma De pensar No claro Es que yo no estoy Yo no estoy criticando Que porque tú Te comento Que pocas personas Y han sido contadas Las que han venido acá Y han dicho Bueno yo lo tengo Como una segunda Lo voy a tener Va a estar siempre Como una figura De segunda Un segundo Un negocio Pero de segunda Pues ellos No han llegado Ni llegaron Ni van a llegar A pensar En dejar Una cosa Por la otra O sea Si llega el momento Yo que tal vez Los ingresos O el tiempo Sean iguales A tu ingreso Que digamos Que tienes en el trabajo Exacto O sea que tienen que Internacionalizarse Digamos Yéndole punto así Que tengan pedidos Europa Exactamente Ahí tú dices Bueno ahí si yo puedo pensar Y lo pensaría En dejar mi trabajo formal Y dedicarme 100% al emprendimiento Por ejemplo Si nos ponemos tal vez Al nivel de Babosca No sé si conoces esa marca Bueno Esas pulseras son muy caras Y Aunque le estamos dando Esa promoción Están internacionalizadas Esa es internacionalizada Es una marca ya conocida A nivel mundial Sí Y es dominicana Ah O sea te llegan a ese nivel Bueno no es imposible Hay que proponerse Hay que trabajar para eso Solamente eso Estamos trabajando Que es lo importante Y estamos dedicando El tiempo que se puede Pero también Enfocándonos En nuestras funciones Que tenemos En el momento No claro La parte profesional Que para nosotros También es muy ¿Pero usted también Se dedica Desde lleno Al emprendimiento De ella O ella también trabaja? No ella es ingeniera industrial Trabaja En la parte de De muelles Y eso De logística Entonces Ella también tiene su tiempo Para dedicarlo Al emprendimiento Que los fines de semana No salen No van al cine No hacen nada Sí, sí, sí Trabajamos O sea salimos Hay que sacrificarse ¿No? Ayer estuvimos el día entero En la actividad El trabocazo Compartimos con la familia Pero siempre buscamos Un otro espacio Claro, esa es la idea Pero si no imaginas Se vuelven locos Entre el trabajo Y el emprendimiento Sí, pero el emprendimiento Lo vemos también Como un desestresante Ah bueno, también Sí, ¿no? Es que no es fácil Liderar con público Tampoco este Eh, sí La persona ¿Has tenido que afrontar Algún reto Con algún cliente Sin decir No, oye Nombre Porque no decimos nombre No, no Algún cliente particular Una pulsera en particular Mira, no No me gustó Te la devolvió No me gustó Te la devolvió Y así pasaron tres veces De experiencia Sí, o sea Hay personas que a veces Hacen los pedidos Y por eso también Nos estamos cuidando En ese sentido Que le pedimos Un monto Para hacerle Alguna Alguna especial Que no esté hecho Por el tema De que Nos ha tocado Por ejemplo Una vez una persona Me pidió como ocho pulseras Y Cuando yo le digo Mira, ya la tengo lista Todo Vamos a reunirnos Y yo, ¿qué? O sea, me bloqueó No me volvió a escribir Y entonces yo me sentí Un poco mal Porque fuera de ya Yo tenía la lista Y se vendieron A otras personas A otros clientes Pero si tú Como cliente También tienes Haces un compromiso Antes trabajamos así Que era por compromiso O sea, pero ya ahora Estamos enfocándonos En el punto De que tú pagas Algo para reservar Por ejemplo O sea, para previo Un 50% Lo que tú entiendas previo Y ya con eso garantizamos De que Cuando se te diga No se va a perder De que no se va a perder Ni el pedido Ni el tiempo de nosotros Porque al final Trabajamos Como le dije Trabajamos y todo eso Y esto de la pulsera Lo vemos Como tanto Una fuente de ingreso Pero primordial El tiempo de inversión Que uno tiene que hacer Como Como emprendedor Y los materiales Que también no son infinitos Los materiales son infinitos Y tienen una inversión No, claro Y aparte de la inversión El tiempo también Que ustedes dedican a eso Porque eso es tiempo También que vale dinero Aquí tenemos mucha gente Conectada En nuestras redes sociales Sí, sí Están por ahí Joan Guillermo Joan Guillermo Ya no puedo verlo bien Porque si no bloqueo la Son unos amigos míos Que están Ah, porque tiene su fan club También ya, ¿no? Y la familia ¿La familia te apoyó Con este emprendimiento? Sí, sí Mi mamá fue de las primeras clientes ¿Sí? Están preguntando Que si están en Instagram En Instagram Tienen que repetir las rosas En Instagram Tenemos la cuenta Arroba Pulseras RD On the score 809 Lo pueden encontrar En un logo rojo Que tiene una P Hay varias pulseras RD Pero la de nosotros La que dice On the score 809 Ahora, ¿por qué El 809? Eh, porque Me gustó el nombre De Pulseras RD Pero ya estaba Sí, hay varias Entonces cuando Al momento De esa persona Tenía ese nombre Pero solo tenía dos imágenes O sea, fue un tema Como de que voy a coger De nombre Por si alguien le interesa Entonces nos encargamos De ponerle el 809 Para eso mismo Para quedarnos Y el 809 Es el código de área De la República Dominicana Es el primer código de área Tenemos el 849 Y el 829 Pero el 809 Incluso hay muchos grupos Personas Que se identifican Con el 809 Porque es el código de área De acá De la República Dominicana El que tuvo Muchísimos años O sea, son Años Hace como 5 o 6 años Que se incluyeron Los otros códigos de área Ah, imagínate Si no, no Si no, no No me enteraron Hay una fecha particular No, no Ahí se ve la parte De telecomunicaciones Ahí se ve que el trabajador Hay muchos Tocas de telecomunicaciones Ahí hicimos un match Entre pulseras Y telecomunicaciones Con el 809 Bueno, aquí tenemos otra Una solicitud Para estar en tu video En vivo No, no podemos hacer Live con llamadas Señores Exacto, sí Estamos interesándolo a él Y él es el protagonista No podemos hacer Tengo otra persona En, en Digamos, en la llamada Exacto Para compartir O sea, él Está exclusivamente para él No sé si lo conoces Se llama Melandro Bueno Algún, algún fan de él Debe ser Ya saben Pulseras RD Piso abajo Underscore 809 24 ¿Cuánto fue que admites De antelación las pulseras? Tres días de antelación Si es una pulsera Un diseño nuevo Dos días Dos días Si es un diseño nuevo Que no tienen en su catálogo A todos modos Ustedes le escriben por DM Y él le mandará el catálogo O ven en la cuenta La cantidad de pulseras Que tiene Si no van ¿Cuáles son los puntos de venta Que tienes actualmente? Para que lo repitas Ahora mismo tenemos dos puntos de ventas Que son en la peluquería La peluquería es una barbería Valga la redundancia Que así que se llama La peluquería Que está ahí en la San Martín Detrás de San Bill Ahí pueden encontrar Un stand Donde pueden ver nuestros productos Y también adquirir ¿Cuántas variedades Por ejemplo Las pulseras tienes En esos locales? ¿Están todas las variedades O tienes una cierta cantidad? Bueno En las peluquerías En estos momentos Tenemos pulseras para hombres Como es Bueno Tienes toda la variedad De hombres Si hay variedades Con dije Sin dije De piedra De todos los tipos De piedra Hicimos selecciones Para dejarlo Todos los diferentes tipos De pulseras Ahí nos pueden encontrar En la peluquería Y también En Jim Barber Shop Que eso es una barbería Que está en plaza En la plaza Del Body Shop Que está ahí en Naco En la calle Fantino Falco Detrás de Plaza Naco Mira que te dice Faustico Manuel muy duro Muchacho Fajador Si, si Es uno de los amigos míos También Saludo a Fausto O no vas a tener Descuento en la pulsera Oye No, no, no Si, si Son de las personas Que siempre nos han apoyado También todos los que están ahí Miren que tuviste El apoyo de tu familia En cuanto a la pulsera Que tu mamá Me comentaste Que tu mamá Es cliente De ustedes Mi mamá Es de la usuaria Mis hermanos en España También han sido las personas Que han ayudado A internacionalizar Ah, bueno Eso es importante Porque tienen los hermanos Para ayudar Es bien importante El apoyo familiar Tenemos Estados Unidos Primos también Que tienen pulsera De nosotros O sea Fuera de ser también Un negocio familiar Y de sentir el apoyo De la familia Que es muy importante Dentro del emprendedurismo También entendemos Que A veces ellos entienden Cuando uno le dice No, tengo un pedido No puedo reunirme No puedo llegar a la casa De ustedes Ellos también Ese apoyo es bueno Porque a veces Cuando tú tienes Un frente familiar Que no te apoya En tal vez En tal vez Entender Que tú estás haciendo algo Tal vez para tu futuro Y para la tranquilidad De todos Es muy importante Que tú sientas Ese apoyo de la familia En el que te digan Sí, está bien Te vamos Te vamos Está bien Te puedes Puedes Seguir dedicando tu tiempo A la fabricación De tus pulseras Y eso ha sido Como un bulbo De las pulseras De los hombres Porque tú antes No veías Hombres con pulseras Sí Ahorita vez Con los hombres Bien arregladitos Se están preocupando Ya por su apariencia Combinaciones Con las camisas Con los zapatos Con las medias También Tengo varias personas Que me dicen Mira, tengo esta media Y quiero combinármela Con una Bueno, que las medias No se ven Si te ponen Los pantalones cortos A lo mejor sí O esos chupi chupi Que quedan cortos Así Así, bueno Pero es que Esas no se ven Esas se ven, ¿no? Sí, sí O sea, normalmente también Como usted dice Desde que se inventó El método Metrosexual Nosotros como Así que la gente Dice metrosexual Y dice Ay, ese es gay No, sí Bueno Es una diferencia Eso ha ido cambiando Eso ha ido cambiando También hay personas Que entienden Que porque yo hago pulseras No soy hombre Que eso también entiendo Que es algo Que no se debe Catargar Pero fíjate Fíjate que no Yo no considero Porque yo Hemos tenido oportunidad De compartir con muchachos Que hacen pulseras Y han venido para acá Y son Normales Normales O sea No es que sean muy normales No es que sean normales Si no, no son gay pues Vamos a hacerlo así Heterosexuales Son heterosexuales Igual yo me Lo que Es que no No identifico todavía No me viene La mente Hacer esa Esa comparación No, no de pulsera Gay No Por ejemplo Tuve la oportunidad De compartir con un buen amigo Por cierto Luis Este Que él es estilista Y yo Estilista Gay O sea Eso es como que van De la mano Exacto Y él es colorista Por ende También hace Es también estilista Y no es gay Es heterosexual Eso yo me causó Eso yo me causó No choques Y me decía Bueno ya va Pero tú eres heterosexual No eres Es que van de la mano Gay Estilista Colorista Entonces dicen No yo si tengo mi esposa Si tengo mis hijos Exacto Al final Es una etiqueta Es una etiqueta Que le ponen a la gente Que va de la mano Con el cambio Que usted ha dicho De que en estos tiempos Los hombres se están cuidando Y quieren que la imagen De ellos también Se vea fresca Y parte de eso Son los accesorios O sea Y yo entiendo Que las pulseras Es un punto Bueno También para las mujeres Que Fue algo como Le dije recientemente Que incluimos Y hemos tenido Muy buena aceptación Incluso Ahora te voy a preguntar Yo me lo que Para ti es un reto Venderle una pulsera A una mujer Porque las mujeres Somos complicadas No todas Pero algunas Somos complicadas Yo soy indecisa Para comprar Mucho O sea A lo mejor Tú dices Bueno los hombres Son más prácticos Más sencillos Más al punto Y se ha conseguido Hombres que son indecisos Me imagino ¿No? Sí, sí Yo entiendo Ahora mismo Que lo No puedo catalogar Cuál sea más indeciso Porque o sea Al final Como le gustan Están los clientes Que me dicen Me gustan todas Pero son de complicados Los hombres Como las mujeres En cuanto a comprar accesorios Sí O sea No hay Mira Los hombres son más Bueno Yo creo que es básico Algunos hombres Me dicen Cosas puntuales Yo quiero colores Tal, tal, tal Y él te dice Y yo ok Te la hago Con cuántas Cuántas de ese color Y cuántas de este No, eso decirlo tú La combinación Pero por ejemplo Mujeres Principalmente Las mujeres Son indecisas Pero porque les gusta todo Claro Me gustan todas las personas Que están ahí Te lo digo Eso está bien Eso está bien ¿Por qué? Porque al final Buscamos la vuelta O tal vez con un cierto descuento Lo que sea De que no se lleve una Que era lo que querían Que se lleven dos o tres Y es una forma también De negocio Que no lo veo Como un problema Para mí Es un problema Cuando tal vez yo Tengo que llegar A hablar una hora Con una persona Para definir lo que quiere Pero no es un problema Porque al final Es una venta segura Es un tiempo Que invertimos Es un tiempo Salud Te inviertes un tiempo Una hora es como que mucho Para definir Sí A veces cuando son pedidos grandes Yo lo que digo No Tú entras a la cuenta Tomas los print screen De las imágenes Que tú quieres Enviármela a mi whatsapp Y ahí definimos Hay que quieres Es sencillo Son formas Son formas De llegar a un punto Definitivo Claro A un punto definitivo Claro Porque es difícil La gente que trabaja Con público Ah bueno Ahí está la familia Esa es mi hermana Vilma Gerardo Vilma Gerardo Esa es tu hermana Está en línea Pero está aquí O está en España No Ella vive acá Ella vive acá Y por acá tenemos A ver ¿Qué más? Juan Carlos Compañero de trabajo Tenemos un grupo de personas Ahí que no están Con compañeros de trabajo También te compran ¿No? Sí Fueron de los primeros clientes De los primeros clientes Eso es importante Sí No son solamente dominicanos O sea Por eso también ha ayudado Trabajo con guatemaltecos Colombianos Ah Eso te ayuda a expandir A nivel internacional Claro que sí Fue la empresa internacional Donde laboro actualmente Bueno Manuel Ya se nos acabó el tiempo ¿Algo más que quieras decir? Acotar Redes sociales Teléfonos Bueno nada Gracias por la invitación Gracias a todos Y gracias a ustedes Por tenerme en cuenta Nos pueden seguir a través De las redes sociales Arroba Pulseras RD On the score 809 En el Instagram Y también nos pueden escribir A nuestro número 809 642 2527 Como ya saben Tenemos pulseras Para todos los estilos Todos los gustos Además de mujeres Y hombres También trabajamos con niños Tenemos pareja O sea Padres Que quieren tener Pulseras iguales Que sus hijos Y ya le hemos hecho Pulseras para los padres Y los hijos Y los hijos Y las madres O sea La familia completa Yo tengo un hijo ¿No? Pero tendría que ver Que pulsera le pondría yo a él Sí No O sea Normalmente las recomendaciones Son estas de piedra Que O sea Los niños también Les gusta mucho Y nada Damos sus órdenes Esperemos Que haya sido Del agrado Los que no conocen Pulseras RD Pero que también Ya sientan Alguna intención De contactarnos De escribirnos Damos sus órdenes Y a todas las personas Que nos siguen A través de las redes sociales Muchas gracias Por su seguimiento Y damos sus órdenes Por decirlo así Mira Que dice tu hermana Que mucha Torma No sé Torma Mucha creatividad Y mañana te vemos Ojalá que no tenga Algún pedido Aquí está otra persona Koala Mega Megu Megu es Manuel Ernesto Gerardo Weiss Así es que me conocen Normalmente Manuel Ernesto Gerardo Weiss Bueno Soy artista Creativo Pero No que tenga Una doble vida Ah Yo soy Ya va Que no es un nombre Artístico No, no, no Es que el nombre Mío Las iniciales Es mi nombre Ajá Sí, sí Ah, imagínate No me había puesto A pensar en eso No me había dado Cabeza para eso Sí En el transcurso De la mañana No, no Bueno Ha sido un placer Manuel Todas las bendiciones En el mundo En el mundo En tu emprendimiento Que continúen Los éxitos Tienes una cantidad De fans Aquí Familiares y amigos Que te están apoyando Claro Eso es buenísimo De verdad que eso Eso es Digamos un bastón En momentos Cuando uno está En En tambaleando En bajas ¿No? Que siempre te apoya Tu familia Y tus amigos Para seguir adelante Aquí tienes Generaciones Radio Y un café Con las puertas abiertas Para cuando quieras Regresar Siempre estará Siempre estará Tu casa Estamos a la orden Cualquier cosa Ya sabes Bueno, muchas gracias Se termina Después las invitaciones Para el próximo lunes A las 10 de la mañana En los controles Estuvo Johnny Faraj Y él Quien les habló En milito Mas si deseas Frutal de la entrevista Del día de hoy La puedes conseguir En el transcurso De la tarde En la cuenta De Facebook De YouTube De Perisco En Twitch Y en la cuenta De un café con RD En Facebook Y en e-books También en la cuenta De Generaciones Radio También la puedes conseguir Que tengan un feliz Y bendecido fin de semana Con Dios por delante Nos vemos mediante El lunes Y continúen disfrutando De la excelente programación Que les ofrece Generaciones Radio Este es Donde Estés Dios me los bendiga Generaciones Radio Presentó Un café con Porto Emisora Digital Generaciones Radio Este es Donde Estés